Paco ha logrado publicar exitosamente la primera versión de su aplicación del censo en internet con Google App Engine y los usuarios ya se encuentran accediendo y están listos para completar su información. Es responsabilidad de Paco velar por la correcta operación, diagnosticar y resolver los incidentes que reportan los usuarios, así como realizar ajustes para un mejor rendimiento o para un menor costo. El panel de administración remoto ofrece una serie de herramientas disponibles en línea, con las que Paco podrá llevar a cabo todas estas tareas. En otras palabras, con este panel, Paco va a poder configurar, monitorear y controlar distintos aspectos de su aplicación en el ambiente de producción. Para acceder al panel de administración remoto, Paco ingresa a appengine.google.com, hace clic en el vínculo sobre el identificador de su aplicación para acceder. El tablero de control es el punto de entrada y la sección más consultada en el panel de administración remoto. Le va a mostrar a Paco a muy alto nivel la cantidad de tráfico y el funcionamiento en general de su aplicación del censo. En la parte inmediatamente inferior a las gráficas, Paco podrá ver el detalle discriminado del consumo del día para los recursos más importantes, la cuota disponible y el costo. Estas cuotas se restablecen cada 24 horas. Para aquellos recursos que se estén acercando al final de la cuota disponible, aparecerá una advertencia en una barra de color rojo junto al recurso asociado. Existe otra sección que muestra en mucho más detalle el consumo de cuotas bajo el título Quora Details. Si la aplicación del censo se acerca o llega a superar alguna cuota, Paco debe registrar los datos de su tarjeta de crédito en la sección Billing, como veremos más adelante. Finalizando, Paco encontrará un resumen con las direcciones más accedidas y algunos datos consolidados relacionados con las peticiones, latencia y ciclos de ejecución. También se listan las direcciones con más errores. A diferencia de un servidor tradicional, donde los logs se acumulan en cientos de archivos de texto de gran tamaño y son difíciles de consultar, en el panel de administración remoto, Paco tendrá los logs de su aplicación del censo indexados y disponibles para consultar de manera rápida en cualquier momento. Paco podrá hacer búsquedas textuales usando expresiones regulares, filtrar por nivel de error y rango de fechas. Para ver el detalle completo de cada solicitud, Paco podrá expandirlos y consultar información específica como sobre cuál navegador estaba el usuario, su dirección IP, la URL y la fecha y hora a la que estaba accediendo. En la sección Application Settings también es posible configurar la duración en tiempo o en tamaño máximo de los logs. La sección de Application Settings le permitirá a Paco ver y cambiar aspectos generales de su aplicación y ajustar parámetros de rendimiento y desempeño. El tipo de máquina a utilizar para las nuevas instancias es uno de ellos. Existen cuatro opciones que varían en memoria RAM y CPU disponible. Entre mejores especificaciones, más alto será el costo por hora de la instancia. En Google App Engine, el Scheduler es el responsable de enrutar solicitudes de los usuarios a instancias activas con la aplicación del censo y también de ir preparando la misma aplicación en otras instancias inactivas, Idle Instances, para su uso posterior. Si la cantidad de tráfico copa todas las instancias disponibles, los usuarios experimentarán cierta latencia, mientras se crean nuevas instancias o hasta que instancias ocupadas vuelven a estar disponibles. Aumentando el número máximo y mínimo de instancias inactivas, podemos controlar el tiempo de respuesta, ya que al tener más instancias disponibles, no va a ser necesario crear nuevas y así ofrece respuesta casi inmediata a los usuarios. Alternativamente, la latencia pendiente, Pending Latency, determina el tiempo máximo o mínimo que una solicitud permanece en cola antes de lanzar una nueva instancia que asista en su procesamiento. Si asignamos un tiempo corto, muchas instancias serán creadas, disminuyendo el tiempo de respuesta a los usuarios. Ten en cuenta que el tener más instancias equivale a pagar un mayor costo de operación. Por defecto, el Scheduler define estos valores automáticamente, de acuerdo a la cantidad de tráfico y al perfil de la aplicación. Pero Paco puede afinarlos manualmente para optimizar ya sea el costo de la aplicación o los tiempos de respuesta, mas no ambos al mismo tiempo. Paco tiene la necesidad de compartir su aplicación con otras personas en su equipo de trabajo. Sin embargo, cada uno de ellos tendrá permisos diferentes dependiendo de su rol. Ingresando a la sección Permissions, Paco inicialmente verá el listado de usuarios, rol y estado. En la parte inferior hay un formulario para adicionar nuevos usuarios indicando la dirección de correo de su cuenta de Google y el rol a asignar. Los siguientes son los roles disponibles en la actualidad y un resumen de los permisos asociados. Lector Solo puede consultar la información y datos en el panel de administración remoto, mas no modificarla. Puede descargar los logs mediante línea de comando. Desarrollador Ver y editar la aplicación en el panel de administración remoto, mas no eliminarla ni cambiar roles y permisos. Tiene acceso completo para el despliegue. Propietario Cuenta con todos los permisos disponibles sobre la aplicación. Al agregar un nuevo usuario, recibirá un correo electrónico con un vínculo para aceptar la invitación. Paco o cualquier otro propietario de la aplicación puede revocar acceso a las demás cuentas en cualquier momento, haciendo clic en el botón Remove bajo la columna Remove Access. ¿Qué es el modelo de cobro de Google App Engine? Google App Engine ofrece una generosa cuota gratuita bajo la cual Paco podrá empezar e ir mostrando la aplicación del censo a sus colegas. Una vez se vuelva popular y empiece a recibir más y más tráfico o a realizar más trabajo, lo más probable es que se supere esta cuota y debe empezar a pagar. Sin embargo, el modelo de cobro de Google App Engine funciona con un esquema bajo demanda, es decir, aplica solo a los recursos que se consumen. En la sección Billing Status, Paco puede asignar un presupuesto máximo semanal en dólares. También reservar horas de instancia a un precio descontado. Paco podrá asignar cuentas como administradores de facturación que tendrán acceso a esta sección. Bajo la sección Transaction History, Paco tendrá el listado detallado con el historial de todos los cobros, discriminando el uso consumido por cada uno de los recursos. En las secciones Billing Profile y Billing Settings, Paco podrá definir los datos de contacto, las tarjetas de crédito a utilizar y otra información relevante para la facturación. Emergencia. Los usuarios reportan que no pueden acceder a la aplicación del censo. Está saliendo una página con un error. Paco se pregunta si se debe a un problema en su código fuente. Lo revisa y no ve nada raro. Aunque Google App Engine es una de las plataformas con más alta disponibilidad en el mercado y no es lo más usual, existe la posibilidad que llegue a estar fuera de línea, total o parcialmente. Fuera del panel, pero muy importante para Paco en esta situación, está el tablero del estado del sistema, System Status, donde Paco podrá consultar en detalle el estado actual y pasado de cada uno de los componentes de la plataforma, Datastore, Memcache, Mail, etc. Y cada uno de los runtimes, Python, Java y Go. Actualmente, el panel de administración remoto está siendo migrado a la consola unificada para desarrolladores de Google Cloud Platform, en cloud.google.com. Allí Paco podrá consultar parte de la misma información que ya viste del panel de administración remoto, con una interfaz más amigable y rápida. El panel de administración remoto cuenta con múltiples secciones, y con cada actualización de la plataforma tiende a crecer más y más. En esta lección, hemos cubierto de forma introductoria las secciones más relevantes. Queda ejercicio para ti revisar las demás secciones por tu cuenta. Por ahora, eso es todo. Sigan programando.